Bienvenidos amigos a este nuevo video con la R6 En esta ocasión les voy a enseñar que carga o vida tiene su batería de su motocicleta con la ayuda de un multímetro y aprovechando vamos a medir si la batería está recibiendo la carga suficiente de su regulador de corriente o su estator de su motocicleta Así que amigos, iniciamos Lo primero que vamos a realizar para poder medir la carga o la energía que todavía tiene nuestra batería es obviamente llegar a ella por lo que tenemos que levantar el asiento de nuestra R6 y esto va a ser quitando los tamaños que tenemos aquí debajo para eso vamos a utilizar una llave Allen de 5 milímetros Bien amigos, después de haber aflojado los tornillos vamos a levantar nuestro asiento hacia arriba y lo vamos a jalar hacia atrás para darlo Y con eso llegamos a la batería de nuestra motocicleta la verdad de manera muy fácil solamente con quitar nuestro asiento Y bueno amigos, ¿qué vamos a utilizar para medir nuestra batería? Les había comentado al inicio del video que lo que vamos a utilizar es un multímetro que es este aparatito Algunos lo conocen como voltímetro, como amperímetro o hasta omnímetro Recibe esos diferentes nombres ya que mide diferentes escalas como es los voltios, como es los amperios o los ómnios En fin, es el mismo aparato Si ustedes no tienen este aparatito lo que les recomiendo es que presten uno o si es muy necesario, cómprenlo no vale más de 200 pesos dependiendo en la tienda donde ustedes lo adquieran Entonces amigos, ya teniendo aquí nuestro multímetro vamos a configurarlo en la escala de 20 voltios ¿Por qué? Porque nuestra batería no rebasa los 20 voltios Se queda en los 12 voltios como la mayoría de las baterías de las motos o de los carros Entonces lo vamos a configurar en 20 voltios Ahí está Les hago la aclaración que no tiene caso que lo pongamos en 1000 voltios porque como la batería solo es de 12, el rango es muy amplio en 1000 en 200 sigue siendo amplio en 20 es lo ideal en 2000 milivoltios es demasiado pequeño Entonces nos quedamos con 20 voltios Vamos a identificar ahora cuál es el positivo y negativo de nuestra batería Aquí claramente vemos que el cable rojo es el positivo mientras que el cable negro es el negativo Igual, nuestra batería nos marca con un signo de más y un signo de menos el positivo y el negativo Así que lo tenemos comprendido En dado caso de que ustedes no sepan cuál es el positivo o el negativo pueden identificarlo con el mismo multímetro ¿Cómo? Simplemente conectando las agujas en los bornes y si aquí el voltímetro les aparece un signo de menos quiere decir que estamos al revés nada más giraríamos nuestras agujas y ya identificaríamos cuál es el positivo o el negativo Por ejemplo voy a conectar el positivo en el negativo y el negativo en el positivo y van a ver en el multímetro que va a marcar un signo de menos que significa que estoy al revés ¿Ya vieron? Ahí marcó el menos que significa que el positivo es de este lado y el negativo del otro lado Este es un ejemplo para que ustedes sepan cómo identificarlos en dado caso que no traiga marca a su batería y que tampoco los cables de su moto se identifiquen con el color Bien amigos, entonces vamos a ver la carga de nuestra batería y nos está marcando 12.71 voltios lo que quiere decir que está con una excelente carga ¿Cómo van a saber ustedes si su batería está bien? Les voy a presentar la siguiente tablita que vemos ahí en pantalla en la que van a poder ustedes observar que si su batería presenta 13 voltios tendrá el 100% de carga y es una carga completamente llena eso es para baterías que regularmente no se han conectado a un sistema de motocicleta si su batería tiene 12.5 voltios tiene el 80% de carga y eso es un valor normal mi carga presentó ahorita 12.7 voltios lo que quiere decir que tiene el 80% de vida que es un valor bastante normal igual si les marca un 12 voltios tiene un 60% estamos dentro del valor normal pero cambio amigos a partir de 11.5 nos está dando a entender que la batería tiene un 40% de vida pero estamos dentro de los límites ya debemos de tomar en cuenta que próximamente se va a empezar a descargar y esto se presentará a partir de que nos marque los 11 voltios que será el 20% de carga es ahí donde vamos a llegar a un límite aconsejable en donde ya debemos de tomar en cuenta si queremos cambiar nuestra batería o esperarnos a que nos falle totalmente ahora si nos marca 10.5 voltios nos va a dar a entender que tenemos el 10% de carga esto ya es un peligro para los aparatos conectados en este caso el problema que nos va a dar es que nuestra moto ya no encienda o que las luces empiecen a iluminar menos como alguna otra función de la moto que puede empezar a fallar y por último si su batería marca solamente 10 voltios pues definitivamente está descargada y esto ya es un escenario para recargarla o cambiarla ya con esa información amigos ustedes pueden saber cuánta vida o cuánta carga le queda en su batería en este caso pues mi batería está todavía con bastantísima vida por lo tanto no tengo nada de que preocuparme otro tip que les voy a dar es que lean el manual de su motocicleta y lean de cuánto amperaje debe ser su batería para que su moto funcione si le ponen un amperaje menor su batería se va a descargar muy rápido y van a estar cambiando a cada rato la batería eso ya depende y varía en cada una de las motocicletas pero bueno amigos ahora vamos a checar si mi alternador y mi regulador de corriente está funcionando correctamente al encender la motocicleta ¿cómo voy a saber si mi regulador está funcionando? pues porque nos debe de meter al menos 14 voltios a nuestra batería al momento de tener la moto encendida en ralenti quizás cerca de los 15 voltios pero puede ser que no llegue a esa medición entonces vamos a encender la motocicleta a ralenti que aclaro mi batería de marco 12 tiene que medirme en ralenti 14 si la batería de ustedes con la moto apagada desmarca 11 debe de marcar con la moto encendida en ralenti 14 ese es el rango que siempre debe marcar nuestro regulador y el estator al momento de tener nuestra moto encendida así que vamos a hacer la prueba voy a volver a hacer la medición para que nos quede claro cuánto nos marca la batería con la moto apagada entonces nos marcó 12.67 ahora vamos a encender la moto y vamos a ver cuánto nos marca bien amigos ahí tenemos encendida la moto vamos a conectar nuestro multímetro y vamos a ver que nuestro regulador nos está metiendo 14.15 16 de energía lo cual está dentro del rango permitido lo normal debe ser 14 sinceramente para que no tenga ningún detalle ahora le voy a acelerar un poco y vamos a ver si cambia la energía al momento de acelerar vimos amigos que no hubo ningún cambio si hubo una variación pero no subió le vamos a acelerar un poquito más y vamos a ver si mete más energía o está totalmente bien regulado amigos pudimos observar que al momento de acelerar la R6 no sube la energía para recargar más nuestra batería simplemente se mantiene cercano a los 14.23 24 25 varía un poquito lo cual es una buenísima señal dando a entender que nuestra moto está funcionando correctamente y la energía está recargando a nuestra batería en otras motos amigos si llega a subir más la energía al acelerar la moto pero en el caso de la R6 no entonces así es como ustedes pueden medir primero la carga y vida de su batería y después medir si su estator y regulador de energía está funcionando correctamente en su R6 quiero enseñarles lo que es el estator de la R6 que es lo que ayuda a generar la energía para que se vaya al regulador y el regulador mande la energía a la batería como sabrán ustedes el estator genera el regulador como su nombre lo dice regula para que la energía llegue correcta a la batería si ese regulador llega a mandar una energía de 15 voltios por ejemplo va a inflar su batería y lo que va a hacer es fundirla y si su regulador manda menos energía en vez de 14 voltios que envíe 12 o 11 voltios quiere decir que no va a estar cargando la batería y obviamente la batería se va a secar y se va a descomponer todo esto es un conjunto si el estator llega a fallar el regulador de energía no va a funcionar correctamente y no va a llegar la energía correctamente ahora si el estator funciona bien pero el regulador no funciona también la batería se va a descomponer debe de estar funcionando en pareja estas dos el estator es este que vemos en esta imagen ese es el estator de una R6 el regulador de corriente es lo que estamos viendo en esta imagen y ese es el que envía la energía a nuestra batería les muestro las imágenes por si en algún momento llegan a desarmar su R6 y se encuentran con esas piezas sepan lo que es cómo funciona y con qué otro aparato de la moto va de la mano para su funcionamiento así que amigos con esto vamos a terminar este video espero que les haya servido si quieren aprender cómo cambiar la batería de su R6 chequen en mi lista de reproducciones la serie de Yamaha R6 y ahí tengo el video de cómo cambiar una batería de la R6 suscríbanse al canal vamos a seguir haciendo videos informativos sobre esta motocicleta la R6 de Yamaha que es una excelente motocicleta deportiva y que tenemos mucho por aprender de ella así que amigos comentarios déjenlos aquí abajo con esto lo vamos a responder y nos estamos viendo en la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!